Hola que tal, estamos aqui en un nuevo video Y como sabran en el capitulo anterior nos enfrentamos al sexysevich El cual era Rino Y si dijeron, ah porque no estaba Rino, yo se queria Rino Les voy a dar spoilers si aparece Rino Pero pues mas adelante Mientras tanto vamos a ir a este lugar Ah, esta en peligro la gatita Ay Api, shpui Ah, esta en peligro la gatita 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 Me gusta esto Me gusta De que vayan a hacer mamadas Hasta también con cajas Que tienen las cajas Osea ya se que tienen armas Pero que tienen en contra Un fan Ah, esta en peligro la gatita Ah, esta en peligro la gatita Se me da mas problemas Toma pui Ay, pobrecitos Ok Como que ya se dieron cuenta De la silueta No Orale pui Ah, esta en peligro la gatita Ah, esta en peligro la gatita Ah, esta en peligro la gatita Gracias, estaba tan miedo ¿Cuál es mi trabajo, Anina? Así, vámonos a la mierda Ah, la mierda Ah, esta en peligro la gatita Ah, esta en peligro la gatita Ok Vamos a ir más cerca Ah, los francotiradores Odio este nivel Ah, los francotiradores Oh, los francotiradores ¿Vale? 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 Para último recurso, vamos siempre. Eso fue divertido, pero necesito más de un desafío.